Saludos terrícolas Genial Todos mis amigos saben hacer el saludo vulcano Y yo no puedo Ah, ah ya Instituyo un nuevo saludo vulcano Nuevo saludo vulcano Hola que tal amigos yo soy Nes Y en esta ocasión les traemos la reseña de Star Trek Sin Límites Comenzamos Abandonen la nave No podemos abandonarlos La unidad no es su fuerte Es su debilidad Creo que está subestimando a la humanidad Vaya, vaya, vaya Y pensar que ya van trece películas de Star Trek Híjole Definitivamente es mucho tiempo Y bueno Yo recuerdo muy poco de esta serie Que nació en los años sesentas Pero pues eran de esas series que se repetía Y se repetía y se repetía Como Tierra de Gigantes por ejemplo Perdidos en el espacio La isla de Gilligan Uff, uff Muy pero muy interesantes series Y bueno de todas esas Yo creo que Star Trek la vi una que otra vez Me parecía más una serie como para adultos Por las cuestiones galácticas y todo este rollo Que yo no entendía nada Estaba súper pequeño cuando vi los capítulos Pero me atraía muchísimo El señor Spock por ejemplo Con sus orejotas y todo Y también la astucia del Capitán Kirk Y cómo se teletransportaban Eso era algo que yo siempre pensé que iba a existir en nuestros días Y bueno pues hasta la fecha todavía no nos podemos teletransportar Esta película está dirigida por Justin Lin El mismo que está inmiscuido también en Rápidos y Furiosos Y en la próxima película de Space Jam Les soy franco Muchas personas dudaban de que la tercera parte pudiera ser tan buena Porque J.J. Abrams se tuvo que ir a filmar episodio 7 Y pues le dejó la batuta justamente a Justin Pero la verdad hizo un muy buen trabajo con la saga Pero vamos a ver de qué está hecha toda esta serie de Star Trek Y sobre todo Star Trek sin límites Vamos a ponerle un 25% del videojuego Mass Effect Obviamente otro 25% de la saga por excelencia de las galaxias Star Wars Episodio 7 Y no podía faltar un 50% Para los trickies de corazón La saga original de Star Trek Pero mejor vamonos con lo bueno de esta película Fíjense que yo si me sentí dentro de la nave de Star Trek El Enterprise Definitivamente las escenas de acción dentro de esa nave Cuando se sienta el Capitán Kier Todo ese rollo que sucede normalmente en la serie Me lo transmitieron completamente Y fue muy pero muy bueno Los efectos también muy buenos Por otra parte los actores también me gustaron Tienen una química muy muy especial En especial justamente Zachary V Que la hace del señor Spock Creo yo que es uno de los que más comprometidos está con su papel Hay un actor que me gustó mucho y es Simon Beck Él la hace de Scotty en la película de Star Trek Beyond Pero no solo eso Sino también fue guionista de esta película Y creo que hizo un buen trabajo Me ha gustado mucho este actor en otras películas También como Shadow of the Dead por ejemplo Y otras comedias muy interesantes que ha hecho Así es que bueno Fue grato ver a Simon Beck de nuevo en una película Una de las mejores cosas de Star Trek Sin Límites Son los guiños a la serie original Desde la música hay pedacitos ahí Muy pero muy en especial Muy marcados Los efectos especiales O sea yo cada que escuchaba Que abrían el telecomunicador O que la nave iba volando Y se escuchaba un pequeño sonidito Y todo ese rollo Es clásico clásico de la serie Y yo creo que mucha gente que son fans Aficionados de Star Trek Aman este tipo de cosas Es como en Star Wars por ejemplo Cuando de repente salen las Pues espadas láser Todo ese tipo de guiños y remembranzas Hacen que Star Trek Crezca más Luzca más definitivamente Y que obviamente Se adapte a las generaciones actuales también Transmitiéndole todo lo que era en sí La serie de los años 60's Pero vamos ahora a lo malo O lo que no me gustó de la película La película tiene ciertos problemas de continuidad Parece que en algunas escenas Fue cortada así de tajo Porque ya no le alcanzaba al director El tiempo que tenía que durar la película Y pues le tuvo que reducir algunos espacios De hecho quedaron ahí algunos huecos Yo creo Con el malo El villano Otros huecos donde de repente Pues secuestran la nave Y ya no se sabe que hicieron con los secuestrados Pero de repente ya aparecen Afuera Y pues ya se están prácticamente Ellos mismos salvando O sea que está bien extraño Fíjense que había trajes Muy padres Muy bonitos De los alienígenas Había pues obviamente Todo lo que efectos especiales hace Pero había otros que se veían así Como simples máscaras de látex Muy extraños O había otros que ni siquiera Parecían alienígenas Nada más estaban pintados así como de verde Y eran humanos Completamente normales De hecho una de las protagonistas Que la tenemos aquí Pues si la ven Es muy humana O sea Nada más le pintaron unas líneas negras ahí Y le pusieron una colita de caballo Y pelo blanco Y pues ya es un alienígena Como que no me la creí Además de eso Es increíble Pero todo mundo Habla inglés Incluso los aliens Oh sí Ajá Los extraterrestres Esta película tiene muchas situaciones Inverosímiles Muchos milagros Cosas que dices ¡Ay! No puede ser ¿Cómo se salvó? ¡Ay! No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo volaron ese cacharro? Pero de repente me acordé Que era una película De ciencia ficción Star Trek Blockbuster Bla 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 Y se me pasó Star Trek Beyond O Star Trek Sin Límites Definitivamente Es una película Hecha para los fans Porque tiene Demasiadas referencias A la serie original No arriesgan mucho Los personajes Siguen en su plano Tal y como lo hacían En los años 60's No vamos a ver algo diferente Que Spock Cambia de bando O que el Capitán Kirk Ya no quiere ser Capitán No O sea los personajes Siguen siendo Los mismos de siempre Y obviamente Si tú no eres fan Pues esta película Te va a entretener Te va a entretener Pero no te va a terminar De gustar al máximo Va a ser una película palomera Como cualquier otra Si eres fan O por lo menos Por lo menos Conoces un poquito De la serie Como un servidor Que pudo ver A lo mejor La quinta vez Que pasó ahí En el Canal 5 Bueno Pues entonces Te vas a acordar De Spock Que era muy frío Que venía del planeta Vulcano Todo este tipo de cosas Muy interesantes Te vas a acordar Del Capitán Kirk De todas las pericias Que realizaba Con el Enterprise O algunas de ellas Y entonces Esos soniditos Y esas cosas Te van a gustar tanto Que te van a sacar Una sonrisa Definitivamente La acción También es muy buena De repente Les falla El CGI Hay cosas increíbles Que hicieron Con la nave Cómo se movía Cómo se destruían Cosas Y todo ese rollo Pero de repente Ves Hay una moto Que parece Que está flotando Y cosas así Por el estilo Que la verdad Ya no me gustaron Mi calificación Para esta película Es un 7.5 Y las preguntas Obligadas En este blog Son ¿Volvería a ver Esta película? Definitivamente Creo que sí La volvería a ver Aunque esta es una película Que solo hay que ver En cines Porque los efectos Especiales Son muy buenos Sin embargo Si tú eres medio O muy fan de la serie Pues vas a querer ver La trilogía completa Y a lo mejor Con los amigos Y una fiesta Así muy tricky Pues sí la verías Comprarla No soy tan fan ¿Da para una cuarta parte? Sí Yo creo que sí Esta franquicia Tiene muchísimos seguidores En Estados Unidos Creo que también en Europa Se hace una reunión Anual de trickies O como les dicen A los fans De Star Trek Me parece que va a tener Una cuarta Y una quinta parte Y es una franquicia Que se puede explotar Muchísimo Pues yo ya te di mi opinión Acerca de Star Trek sin límites Pero Lo más importante Es tu opinión Así es Lo que tú Piensas De esta película Así es que Estaría muy padre Si compartes Este video Con todos tus amigos Me ayudarías mucho Porque así Yo puedo seguir Haciéndolos Veo que les está gustando Y seguimos haciendo Estas revisiones Dale like También No olvides Activar las notificaciones Hay una campanita Si estás en tu celular De este lado Y ahí puedes Bueno obviamente Activarla Para que cada que suba Un video Pues tú sepas Que puedes ver Una nueva review También tenemos Muchas funciones De cine Así es que Únete a la página Neogenesis Aquí está Neogenesis Con Z y Z Porque te estamos Invitando al cine Cada mes Así es que tú puedes Ver ahí las trivias Y todo En nuestra página Por cierto Tengo un regalito Para todos ustedes Y si llegamos A los 100 likes Así es Bueno pues Voy a regalarles Este poster Poster de Star Wars Sin Star Wars Star Trek Sin límites Así es Star Trek Sin límites Es que tengo aquí Al lado Los de Star Wars Por eso Están aquí pegados Y les digo Star Wars Star Wars Entonces bueno Vamos a regalarlos Si llegamos a los 100 likes Bueno Deja tu comentario Y al lado de tu comentario Ponle Yo quiero Este Yo quiero el poster Star Trek Yo quiero el poster Star Trek Y bueno pues Si juntamos Por lo menos 100 likes En los comentarios Que estén aquí En este video Pues voy a Rifarlo Para que se lo lleven Por parte de Todos nuestros amigos De Neogenesis Muchísimas gracias Por suscribirse Y estar con nosotros Mi nombre es Nes Y recuerden Larga vida Y prosperidad Larga vida Y prosperidad Larga vida No me sale Aaaaaa Y Mejor Mejor Voy a practicar Voy a practicar Es que había dentro De la nave Todo lo que pasó La acción Me sentía Si hay Hay cosas Increíbles Que hicieron Mi perro Nio Todo lo que pasó